Ya lo quito, ¿no, Oriol? Porque ya está. Sí, quítalo ya. Era vuelta y vuelta y ya está. Pues ahora nos vamos a dedicar a montar el nem vietnamita, ¿vale? Soy la pinche que más trabaja de todo, porque los he estado mirando y no hacen nada. Nada de nada. Y la más guapa, además. Vale, y ahora vamos con el conejo. Elena estaba encantada y además es que ha sido una masterclass de cómo hacer unos nems. Le ponemos cuatro trocitos y ahora vamos. Con un poco de color. Lo importante es que quede un espacio de un dedo en cada lado. Vale, lo prensas bien, como te he dicho. Perfecto, tienes unos dedos de cocinera total. ¿Sí? Sí. Gracias. Tu primer nem vietnamita. Tenemos rollitos para un buen ratito.